Cuentan que estando cerca Al final de su viaje vio llegar A una silueta que con el sol Su armadura hacía brillar Cuentan que su rostro nunca vio Pero su voz anunció Soy el caballero de la blanca luna Y a vos he venido a buscar Todo lo que piensa tiene un fin y la razón De la vida Todo lo que se ha aprendido de amistad y amor En tu alma quedará Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino Duerme, duerme Monta arrucinante y emprende el camino hacia la luz Es tiempo de regresar Cuentan que cuando no puedes más y tus fuerzas ves marchar Hay algo mágico en tu interior Que te da las para luchar Cuentan que su rostro nunca vio Pero su voz anunció Soy el caballero de la blanca luna Y ya es tiempo de descansar Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino Duerme, duerme Monta arrucinante y emprende el camino hacia la luz Hacia el templo de la luz Hacia el templo de la luz Y ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino Y ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino Duerme, duerme Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino Duerme, duerme Todo lo que has aprendido de amistad y amor en tu alma quedará Ya todo está hecho y ahora te aguarda mi reino Duerme, duerme Monta arrucinante y emprende el camino hacia la luz Todo lo que empieza tiene un fin y la razón de la vida Monta arrucinante y emprende el camino hacia la luz Hacia el templo de la luz Hacia el templo de la luz Gracias que la luz Música Música